¿Qué es California? De cómo acceder a beneficios a los que deben tener acceso, cómo empoderarse, integrarse mejor en las comunidades donde viven. Porque hemos estado construyendo un abanico de nuevos servicios que estamos integrando a nuestra red consular. Interés de tener la credencial de elector y también interés de informarse sobre la posibilidad de usarla para votar también en los procesos electorales. Y estamos ahorita en un esfuerzo importante de difusión de esta posibilidad para que cuando ya vienen al consulado y van a hacer cualquier otro trámite o a recibir cualquier otro servicio o información, aprovechen también para la credencial de elector.